¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Salford en FIFA 20. Chicos, estamos quintos, fijarse que estamos empatados con el Tottenham a 47 puntos, seguidos por detrás viene el Chelsea empujando fuerte. Bueno, está complicada la cosa, entrar en Champions, estamos ahora mismo en posiciones de Europa League. La verdad que estoy tremendamente contento de cómo está yendo el equipo y ojo porque Peter Lin va a invertir en un fichaje potente. En el vídeo de hoy vamos a traer a un veterano, pero un grandísimo jugador de la parte de arriba. No digo más, lo vamos a ver a lo largo del vídeo. Y bueno, es un jugador muy ilusionante para la temporada siguiente, realista porque ya tiene su edad, pero tenemos que aprovechar que queda libre porque ya que no tenemos mucho dinero para traer jugadores en propiedad. Tenemos que ver qué jugadores terminan contrato y Peter Lin le ha echado el ojo a uno y vamos a verlo si lo podemos traer a lo largo del vídeo de hoy, chicos. Vamos a empezar, vamos a jugar partidos, vamos a seguir avanzando el tiempo y fijarse el dinero que tenemos. No es gran cosa, a ver si vendemos a Curtis y ya entonces si traeríamos un recambio. Todo eso lo vamos a ver a lo largo del vídeo, chicos. Así que vamos a empezar con este partido Watford-Salford City. Como siempre, las mejores jugadas. Bueno, pues jugamos un partido complicado, ¿eh? Contra el Watford, fuera de casa. Vamos a ver si podemos ofrecer nuestro mejor juego. Deciros que voy a jugar siempre que pueda con los titulares y cuando el partido lo requiera voy a jugar con los pseudo titulares, ¿vale? Titulares con algunos cambios, ¿vale? Voy a intentar no poner equipo A y equipo B, ¿vale? Ya sé que fue muy criticado por los comentarios, pero bueno, cuando lo tenga que hacer con un partido de Copa lo haré, ¿vale? Pondré el equipo B entero, pero si puedo ir tirando con los titulares y algunos cambios, pues mejor. Porque todavía más realista. Chicos, va a empezar el partido, partido fuera de casa, donde hay tres puntos tremendamente importantes en juego. Venga, vamos. Bueno, 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 bueno. Cómo ha empezado, ¿eh? Venga, vale. Bien Ferguson. Bien Ferguson al corte, ¿eh? Está la defensa bien, ¿eh? Está Ferguson bien. La veteranía de Smalley. A ver si podemos ir creciendo también en defensa. Esa pelota se ha cruzado, ha cruzado la portería. Venga, vamos. Venga, vamos, vamos. Ahí Robert Tone cambiando. El juego para Lecroix. Vamos a ver Rodrigo. Rodrigo para Loader, que se puede quedar solo Loader. Golazo. Vaya cañón tiene Loader. Y es que cuando alma el disparo es complicado que no... Que si va a puerta es muy difícil que no entre. Tiene una potencia brutal. Y bueno, ahí lo habéis visto, ¿eh? Fijaros cómo Rodrigo se la da a Loader. El defensa, la verdad, se vende solo porque automáticamente se pone... Me da toda la... Toda la portería. Y ahí Loader no falla, chicos. Y pone el gol importante. Gol fundamental. Y es que conseguir aquí la victoria es tremendamente importante para seguir peleando en los puestos de arriba. Oye, podemos seguir soñando con entrar en Champions, con entrar en Europa League para la temporada siguiente. Yo, la verdad, estoy ilusionado y a ver hasta dónde podemos llegar. Venga, 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 vamos. Subimos. Ahí está Leco. Ahí Leco sí que es peligroso en banda. Con espacio es tremendamente peligroso a la espalda del lateral. ¡Oh, vaya fusilamiento de Rodrigo, chicos! Vaya segundo gol del Salford. Bueno, espectacular, chicos. Espectac... Espectacular, lo diré o no. Madre mía la que estoy liando. No, la verdad que la subida ha sido increíble, chicos. Y fijaros qué remate de primeras de Rodrigo. Está metiendo goles, muchos goles. Lleva ya 14 goles en Premier. Solamente en la Premier lleva 14 goles y todavía queda mucha temporada. Venga, vamos. Venga, Robertone. Madre mía, Robertone. Qué espectáculo, ¿eh? Es un espectáculo en el medio del campo, chicos. Os lo recomiendo muchísimo. Bueno, qué patada, ¿no? Qué patada dura. Solo amarilla. Podría haber sido roja, ¿eh? Podría haber sido roja. No sería la primera vez que le sacan una roja a la máquina. Venga, vamos a ver el centro. La despeja el Watford. Seguimos intentando a ver si podemos armar un ataque. Está a punto de cumplirse el 47. Ay, qué pena que le ha cortado el jugador del Watford y termina con esto la primera parte. Una primera parte en la que creo que hemos aprovechado bien nuestras oportunidades y hemos conseguido adelantarnos en el marcador. Lo que pasa es que todavía me da que esto pueda haber partido todavía, ¿vale? Vamos ganando 2-0. Pero fijaros que ellos han hecho un tiro, nosotros dos. Hemos tenido una tremenda efectividad aprovechando nuestras ocasiones. Así que significa que a ver la segunda parte que nos encontramos. Si el Watford despierta o no. Vamos, vamos. Está el Watford un poquito más activo, ¿eh? Está... Yo lo he visto dentro y digo, verás tú. Digo, verás tú, ¿eh? La verdad que ha empezado el Watford con otros aires, ¿eh? Está mucho más atacante. Vamos, vamos, Leco. Vamos, Leco. Hay que seguir. Hay que seguir. Queremos más. Queremos más goles. Vamos, desmárcate. Desmárcate, Loder. Eso es. Vamos a ver, Loder. El remate no, Rodrigo. Tampoco llega. Lo seguimos intentando. Hemos podido meter el tercero ya, ¿eh? Hemos podido meter el tercero y no ha entrado. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el Watford con las paredes. Y madre mía con las paredes, ¿eh? Cuando la máquina se pone en modo paredes es complicado de pararla. Bueno, pues en el 65 y 29. 1-2. Recorta diferencias el Watford que se mete en el partido. Fijaros que el Watford no había hecho prácticamente nada. Y nosotros con el 2-0 al final se han metido en el partido. Vamos a ver el resto del partido. A ver si no nos van a empatar al final. Ahora, verá, verá. Verá Werber. Verá Werber. Uy, 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 uy. Qué poquito ha faltado, chicos. Venga, los cambios. Hace falta refrescos. Hace falta jugadores frescos. A ver si podemos meterle algún gol y dar tranquilidad. Porque ahora mismo estamos a un gol del empate, ¿eh? Venga, subimos. Ahí está De La Vega. Qué velocidad tiene De La Vega. Ahí está el argentino De La Vega. Vamos a ver De La Vega. De La Vega lo siguen, pero no lo alcanza. Y es que tiene 97 de velocidad. Brutal la velocidad de De La Vega. Vamos a ver. Va a llegar a la línea de fondo. Pasa el segundo palo. Está solo Rodney. Golazo de Rodney que salía desde el banquillo. El chaval. El chaval que está con nosotros desde cuarta división inglesa. Y ahí está Rodney. Estando sus minutitos y metiendo sus goles. Ojo, ¿eh? Y un gol importante. Porque pone el 1-3. Y ya sí nos da tranquilidad para ganar los tres puntos de hoy. Bueno, De La Vega, brutal, chicos. Se ha desgastado. Se ha desfondado al máximo en esta subida desde su campo. No había quien lo parara. Y es que tiene 97. Creo que tiene de media de velocidad. Es una brutalidad. Una brutalidad. Es increíble. Y bueno, pues Rodney mete un golito. Me alegro que lo meta. Es un jugador de antaño. Venga, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dozer ahí que ha salido. Está muy activo. Dozer, ¿cómo maneja la pelota? Y deja solo a Masenko. Masenko puede buscar el gol. El rebote. Se cruza el disparo de Cody Johnson. Bueno, damos 1-3 y podríamos haber quedado más. Al final se acaba el partido con 1-3. Ganamos fuera de casa contra el Watford. Y chicos, os recuerdo que durante el vídeo de hoy vamos a fichar a un jugadorazo. Un jugador grande. Es veterano ya. Pero bueno, es que he estado mirando y la verdad, con 4 millones, que son menos, porque había jugadores que acababan un contrato y los 4 millones se han convertido en 3. Vale, he tenido que gastar pasta en contratos para poder renovar a muchos jugadores. Entonces, con 3 millones, si no llega la oferta de Curtis, es difícil comprar algo. Incluso vendiendo a Curtis por 12 o 13 millones, no tendríamos nada más que 15 o 16 millones. Y ya no hay jugadores jóvenes con mucho futuro a estas alturas de la serie. Por lo tanto, o fichas jugadores veteranos o fichas jugadores importantes que valen una pasta tremenda. Ahora en invierno no es momento para fichar ahí a base de talonario. Así que yo creo que lo mejor es que Peter Lim, suerte pasta, abre con algún jugador interesante que queda libre para la temporada siguiente y lo traigamos para hacer el equipo. Quién sabe si el estreno de Europa en Europa del Salford. La verdad que sería algo increíble. Y la verdad, estamos peleando. Estamos luchando, peleando, haciendo un equipo con el objetivo de ser grandes en Europa. Todavía nos queda, pero bueno, hace nada estábamos en cuarta inglesa y estamos en la Premier luchando contra el City, contra el Tottenham y estamos ahí peleando por los puestos europeos. Ganar la Premier va a ser imposible. Alguno me lo ha comentado en los comentarios. Pero bueno, pelearla y puestos de Europa, quién sabe. Simular todo. Bueno, fijaros como Viñe ya a nivel 76. Cantarano que está subiendo bastante. Bueno, la verdad que ya el equipo ronda a los 80, ¿no? 70 y pico largo. Casi todos. Lo cual ya nos da un nivel importante en la Premier, ¿no? Está claro. Fijaros que estamos quintos. Seguimos quintos a dos puntos del... No, no, estamos cuartos, perdón. Estamos cuartos, lo he visto yo mal. Hemos conseguido entrar en Champions. Bueno, increíble chicos. Increíble, hemos conseguido entrar en Champions. Bueno, no paro de creerme lo que estamos consiguiendo con nuestro equipo. La verdad que este equipo está dando unas alegrías tremendas. Y bueno, voy a poner los casi titulares con algunos cambios, ¿vale? Para darle realismo. Y vamos a enfrentarnos al Southampton. Donde... A ver si podemos conseguir la victoria, chicos. Como siempre, las mejores jugadas. Bueno, vamos a jugar en casa, chicos. Estamos en posiciones de Champions. Es que son palabras mayores, chicos. Que hace nada estábamos en la cuarta división inglesa. Y ahora estamos el cuarto en la Premier. Bueno, no sé si va a durar mucho. Vamos a jugar contra el Southampton. Como el Southampton no es un equipo de los top, ¿vale? Podría jugar ahí con un casi titular, ¿no? Los titulares con algunos cambios, ¿vale? Metemos a Rodney. Metemos a... A... Ampistas. Ponemos el Ampadu también. O sea, vamos a ir metiendo algunos cambios. Para darle más realismo. No vamos a hacer un cambio drástico. Pero va a jugar Dozel. Bueno, la verdad que vamos a incluir 4 o 5 jugadores. Y el resto, los mismos. Yo creo que de esa forma es mucho más realista. Y espero que os guste. Chicos, vamos a darlo todo. Y vamos a por los 3 puntos en casa. Venga, vamos de la vega. ¿Cómo sube de la vega? Mira, ese pase es buenísimo para Robert Tone que se queda solo. ¿Qué velocidad tiene Robert Tone? Vaselina espectacular. 10 y 58, chicos. Y pone el 1-0 el Southampton. Bueno, vaya contragolpe, chicos. Cuando este equipo va a la contra, es brutal. Es brutal. Fijarse, ¿eh? Fijarse... Qué vaselina. El portero, la verdad, que se tira al suelo casi antes que yo tire, ¿no? Casi antes. Yo tenía ya la idea de hacer la vaselina cuando iba llegando. Pero es que prácticamente se ha tirado antes de que yo le dé al balón. Y así se vende fácil. Bueno, chicos. Conseguimos el primer gol en casa. Y es que es importante porque si metemos este gol... O sea, si ganamos hoy, mantendremos el cuarto puesto en la Premier. Vamos, Masengo, vamos, Masengo buscando el hueco. Ahí está André Dozel. André Dozel, que vuelve a lo grande. Vamos a ver si puede buscar el disparo con su pierna izquierda. La tira con la derecha. Y rebotan el portero. Bueno, estamos jugando de lujo, ¿eh? Con Robert Tone, Dozel. Ahí está Rodney también. Vamos a ver. De la Vega. El tirito. Entra. 19. Y 22. Cuando de la Vega mete el 2-0. No ha sido un tiro muy fuerte, ¿no? Ha sido un tiro que hay un poco de casi rebote. Porque estaba la defensa bien situada. Estaba defendiendo bien el Southampton. Pero al final hemos conseguido el segundo. Y se pone todo muy de cara. Fijaros, ¿eh? Fijaros qué buen pasa ahí de Dozel. Cuando tenía el defensa encima, ¿no? Y a pesar de ello... Y bueno, y también de la Vega me han pegado ahí un... O sea, la verdad es que la defensa estaba muy encima. Como podéis ver en la repetición. No ha sido un gol cómodo. Pero hemos conseguido el segundo gol. Y esto nos da cierta tranquilidad. Vamos a jugar. Puede ser buena. Vaya inicio. Vaya inicio del Southampton en casa. Y es que tiene ganas. Tiene ganas de Champions. Ahí está De la Vega. Base de la muerte para Tone. Y lástima, ¿eh? Esas jugadas suelen salir bien. Venga, se va a acabar. Se va a acabar. Pero De la Vega está rompiendo la banda derecha del Southampton. Vamos a ver De la Vega si puede llegar a la línea de fondo. Y es al pase. Y casi chilena de Dozel que no le sale. No le deja. A ver si podemos pelear la pelota. Esto se va a acabar en cualquier momento. Puede ser la última jugada. Vamos a ver si podemos defender. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No entrarle muy de golpe. Que si no... Nos puede... Podemos dejar vendido a la defensa. Y el mano a mano con el portero. Esto va a ser la última jugada de la primera parte. Casi seguro. A ver si podemos despejar la pelota. No me gusta nada esta jugada, ¿eh? Armstrong. Joder. Lo estaba viendo venir. Digo, no me gusta nada, ¿eh? Porque está cuando la máquina toca, 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 toca. No se la quita. Si se va acercando, acercando, acercando. Al final, un centro al segundo palo. Fijaros que está Ferguson delante saltando. Y ahí se la come un poco. Bueno, se la come. Mariano, ¿eh? Mariano pone a cortas distancias. Y pone el 2-1. Yo creo que ya no va a haber tiempo, ¿no? Ahí está. Se acaba la primera parte. Y nos han recortado distancias. Justo en el último instante. En el último suspiro de la primera parte de este partido. Bueno, la verdad que para que veáis. Que a lo mejor iba ganando 2-0 sobrado. Y al final han recortado diferencias. Mariano con ese buen remate de cabeza. En el último instante, ¿no? Vamos a ver las estadísticas. Fijaros que hemos merecido más. Hemos tirado 6 tiros a puerta. Incluso dominado un poquito más la pelota. Y es que estamos jugando bien con 12 de arriba. Venga, chicos. Vamos a ver si en la segunda parte podemos meter otro gol. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Mariano y compañía. Última la pinta. Veo cansado a los jugadores del medio del campo. Bueno, a los jugadores que no he cambiado se les aprecia más cansados. Y no tenemos esa dinámica que suelo tener. Vamos, vamos Cody. Vamos Cody Johnson que sale ahora de refresco. Tienes que jugar, tienes que jugar, tienes que jugártela. Esos penaltis, ¿no? Bueno, el estadio reclama un penalti, claro. Que podía haber sido importante. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos a defender. Cuidado con Mariano. Venga, vale. Vead, bien. Ahí Ferguson cortada. Estamos muy encerrados. Lo estamos pasando mal. El Salfor está chicando balones. Y yo y mi manía de despejar en corto. Sí, sí. Yo y mi manía de despejar en corto. Es que me gusta. Es que me gusta sufrir, ¿no? Tío, lo está viendo venir, tío. Es que la máquina te crea la dinámica, ¿no? O sea, tú atacas. Tienes el dominio, la posición, tal. Parece que el partido está controlado con el 2-0. Al final de la primera parte te meten un gol. En la segunda no pasa gran cosa. Y ahora en una jugada que tú intentas sacar a balón parado, pues... Vamos, hay tiempo. Hay tiempo, chicos. Tenemos que meter un gol. Ahora mismo estamos empatados. Vaya recorte ahí de Curtis. Ese centro. Estábamos solo para rematar. Y ahí Cody Johnson pudo hacer más. Vamos, 12. Vamos, 12. Leí a ver las subidas de Curtis. Esa es la solución. Ahí está Curtis por banda. Vamos a ver, Curtis, si puede buscar algún compañero en pase de la muerte. Segundo palo. No llega. Y se va a acabar. Se va a acabar el partido. Y nos vamos a dejar dos puntos en casa. Bueno, espérate a ver si no nos van a meter otro. Espérate. A ver si pita al final. Cuidado, eh. Cuidado que está Mariano muy activo, eh. Estamos sufriendo, eh. Hemos llegado regular al final del partido. Bien, bien defendido. Ahí se acaba el partido. 2-2. Empatamos en casa. Y es que todos los partidos van a ser tremendamente difíciles, chicos. Todos nos van a empezar como el anterior, ¿no? Si empezamos metiendo, se pone bien. Pero fijaros que en este partido hemos empezado ganando 2-0. Nos han recortado al final de la primera parte. Nos hemos confiado. La verdad, la verdad. Me he confiado. Y al final me han empatado. Y bueno, y menos mal, eh. Y menos mal. Un gran Mariano, eh. Mariano con dos goles. Cuatro intentos. Será seguramente el mejor jugador del partido. Y bueno, la verdad que empezó todo muy bien con ese gol de vaselina de Robert Toney. Y al final se ha complicado. Pero bueno, esto es lo que tiene la Premier. Fijaros que el partido ha sido tremendamente igualado, ¿no? En posición, oportunidades. Al final, fantástico. Bueno, pues ya está. Ya está, chicos. Le vamos a ganarlo todo, está claro. Y no sé si esto va a aceptarnos al perder el cuarto puesto. Estábamos en la Champions. Pero bueno, es lo que pasa. No es tan fácil ganar todos los partidos. Y yo os digo que las rotaciones han tenido que ver. Muchas veces en FIFA es preferible jugar con el equipo descansado, aunque sea tu equipo suplente, a jugar con algunos porque algunos ya llegaban al final del partido con menos físico del habitual. Y eso afecta y mucho. Yo estoy acostumbrado a jugar con el equipo A y con el equipo B, ¿no? Cambiando de equipos totalmente. De esa forma, siempre tienes jugadores al máximo nivel de forma. Y eso es muy importante cuando llegas al choque, cuando vas a tirar el tiro, el disparo de cara a puerta. Se nota, ¿eh? Se nota. Y yo creo que en la segunda parte hemos jugado peor por el cansancio de algunos jugadores. Me da a mí, ¿eh? El cansancio, perdón. Que luego me lo ponéis en los comentarios. Bueno, chicos. Pues sea por lo que sea, hemos empatado. Y bueno, pues llega el momento. Fijaros que nos queda el partido de la FA Cup. Que en teoría ese partido lo debería jugar con los suplentes porque no parece que tenga gran nivel. Ojo, a lo mejor luego se complica. Pero bueno, y luego seguiremos jugando partidos de máximo nivel. Y ahora ha llegado el momento. Vamos a fichar. Vamos a fichar. Peter Lim está generoso y nos va a fichar un tremendo jugador. Un tremendo jugador veterano para la temporada que viene. Para esta es difícil, pero para la temporada que viene... Fijaros qué cara tiene el pillo. ¿En qué cara de pillo tiene? Y es que tiene pasta. Robert Lewandowski juega en el Arsenal, pero el Arsenal no cuenta con él para la siguiente temporada. Ya tiene 34 años. La siguiente puede que sea su última. No cuenta con él. Y bueno, fijaros que está en media 83. Ya va bajando. Es un jugador que tiene media 90, más o menos. Pero va bajando y obviamente es realista. Además, me gusta porque no podemos traer jugadores... Por ejemplo, Tami Abraham. Tami Abraham puede costar ahora 50 millones. Porque progresa mucho. Y estamos ya en la cuarta temporada. Por lo tanto, es difícil traer en invierno grandes jugadores a base de tocateja. Porque no tenemos dinero. Pero Peter Lim ha llegado a un acuerdo. Ha hablado con Robert Lewandowski. Y le ha dicho que quiere que sea clave en el Salford de la temporada que viene. Donde vamos a jugar en Europa. Si todo va bien. A ver si podemos. La pinta la tenemos. Porque estamos siempre ahí más o menos cerca o en puestos de Europa. El año que viene, Robert Lewandowski quiere hacer grande al Salford en Europa. Yo creo que es un fichaje interesante. Además, lo puse en la comunidad YouTube. Y la mayoría de vosotros estaba de acuerdo con este fichaje. Alguno incluso me dijo. Pero me dijiste que ibas a fichar al Cristiano. Y al final lo ficháis. Bueno, pues ya os digo yo que Cristiano se retira a la temporada siguiente. Así que es difícil de ficharlo ya. La oportunidad era en el invierno pasado. Pero creo que llegar a la Premier con Cristiano no era realista. ¿Vale? Si este año hacemos una buena temporada y estamos en Europa. La temporada que viene Lewandowski sí puede venir a retirarse perfectamente al Salford. Yo creo que sí es realista. Jugadores de 34 o 35 años. Que todavía nos pueden dar un buen rendimiento. Y además es un delantero diferente. Tenemos a Lohader que es muy rápido. A Rodrigo que también es que es rápido. Y Lewandowski es más bien jugador de posición. De aguantar la pelota y asistir al otro. Va a ser más o menos el doble delantero. El delantero que aguante la pelota. O bien dispare. O bien asista a Lohader. A Cody Johnson. Al que esté a su lado. Yo creo que va a ser un delantero importante. Y ya sabéis chicos. En TheComprasPorLaRed.com Está el foro del canal. De la serie. En concreto del Salford. Y ahí podéis dejarme los comentarios de los fichajes. ¿Vale? Así vamos reuniéndolos todos. Y cuando vaya yo a fichar. Pues tengo ahí una base de datos enormes. Con todos vuestros fichajes. Bueno. Vamos a intentar ficharlo. Va a ser un jugador que cobra un salario alto. ¿Vale? Le he puesto 3 años. Pero seguramente lo acabaremos vendiendo antes. O se retirará antes. No creo que esté hasta los 37. Pero bueno. Yo lo había puesto 3 años. Por si luego lo podemos vender. ¿No? En principio una temporada buena. Puede hacer perfectamente con el Salford. Luego ya si baja mucho. Todo dependerá de lo que juegue. De cómo juegue. ¿No? Porque hay jugadores como Rodrigo. Que también estaba bajando supuestamente. Pero se está manteniendo un muy buen nivel. Está metiendo muchos goles. ¿Os imagináis la temporada siguiente con Rodrigo y Lewandowski? Los dos delanteros. Bueno. Tenemos ahí delantero con Cody Johnson y con Loader. Tenemos delantero para rato. ¿No? Y es que es el momento. Es el momento. Y Peter Lim sabe que tenía que invertir en esta temporada para la siguiente. Y habló con Robert Lewandowski y no lo ha dudado. Vamos a ver. Ahí viene chicos. Ahí tenemos a Robert Lewandowski ya en el Salford para la temporada que viene. No para esta. Para la temporada que viene. Bueno. Sin lugar a dudas es el fichaje estrella. Y bueno. Bueno pues vamos a continuar chicos. A ver si vendemos finalmente a Curtis. O no lo vendemos. Si lo vendemos habrá que reforzar esa posición. O no. O dejamos a Greenwood. Y lo reforzamos en la temporada siguiente. Mi idea es fichar alguno más. A ver si Peter Lim se suelta. Y nos ficha algún delantero. Algún delantero ya no. Pero algún jugador de banda más para la temporada que viene. No sería mal. Habrá que buscar qué jugadores quedan libres. Y si alguno es realista. Sobre todo mirando el Valencia. Mirando el Manchester United. Para ceder jugadores. Todo eso. Para mantener como siempre. El realismo en la serie. Chicos. Comentario destacado para Manuel Pedroza Contreras. Bueno. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao.